Ahí estuvo, ahí estuvo, el meneíto dice Para todos con manos arriba Vamos a velar, el meneíto Dice, todas las palmas arriba diciendo Así So A ver, atención, dos, con esas manos arriba, dice Eso Eso, sombreros, arriba, primo Ven, saca tu chica y ponte a bailar Y baile ese ritmo que te va a gustar A ver, todos, por ahí levanten la mano Levanta la mano y mueve la cabeza Sal o rapeado, te gusta la pereza Ven, saca tu chica y ponte a bailar Y baile ese ritmo que te va a gustar Levanta la mano y mueve la cabeza Sal o rapeado, te gusta la pereza Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Baila con mi ritmo, no te vayas a quedar Si eres un macho, un macho mexicano No tengas pena, levanta la izquierda, la derecha, la cintura Bebe ese ritmo con tremenda sabrosura Llamo el meneíto y lo canto con tesura El meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto El meneíto, 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 menea, meneíto, 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 m Te puse a jugar, te puse a bailar, pero sé muy nada y si me gustó Oíste el meneíto, mami, te cautivó El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto ¡Ay! 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 El exterminador te pone a bailar, el exterminador te pone a gozar El exterminador te pone a menear, con todos sus bailes que son fenomenales Tiene los controles fenomenales, tiene los controles que son originales Oye te rapea, te pone a vibrar, hoy te rapea, te pone a gozar Te toca el meneíto, que es original ¡Ay! 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 Vamos a ver que helaban los soldados en los mandados Vamos a divertirnos, bonito Las palmas arriba diciendo, dice bonito, échale ¡Que se oiga ese grito, Acapulco! ¡Ay! 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 ¡Esas manos arriba! El meneíto es sabrosito, apretadito y exquisito Pero agarra a tu chica, agarra la cintura Te vas a emocionar, que rica su grosura Cuando la agarras y la meneas, mañana comprimidas la grosura El de manos arriba otra vez diciendo El meneíto es sabrosito, apretadito y exquisito Pero agarra a tu chica, agarra la cintura Te vas a emocionar, que rica su grosura Cuando la agarras y la meneas, mañana comprimidas la grosura El meneíto